Vean este cuadrito, véanlo bien, no sirve para nada Absolutamente en sí no sirve para nada Pero es necesario revisarlo Y es necesario inclusive que lo tengan por ahí Impreso o que lo dibujen en el muro Para que siempre lo estén viendo Porque esta es la base De muchas de las herramientas que vamos a ver Y de las que hemos estado viendo A lo largo de la primera temporada Y que vamos a ver en esta segunda Que nos van a ayudar a construir nuestros relatos Este señor que me acompaña hoy entre llamas es Pitágoras Tiene la leyenda que Pitágoras se fue seis meses de vacaciones al infierno Y volvió con un muslo de oro A diferencia del genio de los triangulitos Legomcito hermoso se fue solo dos meses de vacaciones Y volvió con tres tubitos en el corazón Bienvenidos a la segunda temporada del rinconcito Comenzamos Pero aquí no vamos a hablar de triangulitos Vamos a hablar de cuadritos Y para hablar de cuadritos Nos vamos a referir a este señor tan guapo Que están viendo aquí en pantalla Que es Gerard Genet Este es jefazo, eh Pero jefazo entre jefazos Uno de los padres de la narratología Se murió, bueno, hace menos de dos años De casi noventa el bebé Y nos dejó un legado muy importante Hoy vamos a ver particularmente su caracterización del relato Y vamos a ver cómo nos sirve esta Para armar una serie de herramientas Que nos sirven de manera muy práctica Para escribir guión y obras de teatro y novelas Y todas las cosas que quieran contar A Genet hay que leerlo completito Pero en un libro de principios de los 70 figuras 3 Él quiere aclarar algo Dice, hasta el momento se ha hablado mucho del relato Y se utiliza la palabra relato Para una serie de cosas que son diferentes Vamos a hablar de para qué se usa la palabra relato Y a partir de esto Vamos a definir una serie de categorías de análisis Bueno, esto lo vamos a hacer nosotros Una serie de categorías de análisis Sobre lo que llamamos relato Y vamos a usarlo como un modelo estructural Genet dice Llamamos relato a cosas Por lo menos a tres cosas muy diferentes A la historia Al relato en sí Y a la narración Y vamos de menos a más Vamos de lo más abierto De lo menos ordenado A lo más organizado Él llama historia Y dice Llamaremos historia El significado contenido narrativo Aun cuando dicho contenido narrativo Resulte ser en este caso De poca densidad dramática O contenido de acontecimientos Ahorita veremos eso Vamos a ver por ejemplo En Edipo Todo lo que sabemos De la historia de Edipo Y otros personajes Aun cuando no lo veamos Sobre la escena Aquí estoy agarrando Edipo Él agarra otros ejemplos Pero estoy agarrando Edipo Porque es el que hemos seguido Desde el principio En los programas ¿Qué quiere decir esto? Toda la información Que nos responde a las preguntas ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? El relato Lo llamamos la historia No importa El orden que tenga Ni cómo esté armada En general Toda esta información La llamamos historia La historia que se cuenta En un segundo grado De organización Llamamos relato El relato Él dice Llamaremos relato Propiamente dicho Al significante Enunciado O texto narrativo mismo Es decir Ya no es la información Sino es el cuento Que cuento La obra en este caso Para hablar de Edipo Es el texto de Sófocles ¿No? Tal cual Como lo cuenta Y como está escrito Es el texto Y lo que nos dice el texto Es decir Es la suma de palabras Y lo que nos dicen Estas palabras Y otra cosa Ya es la narración Y este concepto Es un poquito complejo Sobre todo Cuando hablas De la Por ejemplo De cosas como La novela De narraciones Dentro de las narraciones Dentro del mismo relato Y no nos vamos a detener Mucho en ella ahora Pero es la manera Más activa del relato Es el acto narrativo Una cosa Es el texto De Sófocles Y otra Por ejemplo Es llevarlo a escena O ponerme a recitarlo Frente a un grupo De manera activa Es la forma Más activa Del relato Si el relato Es la cosa Que entra en contacto Con el espectador La narración Es el acto De entrar en contacto Con él La diferencia Es muy clara Ya lo dijimos Uno es el texto De Sófocles Y otro es Digamos recitarlo Una es El texto De la Iliada O la Odisea Y otra El Aedo O Rapsoda Narrándoselo a un público De manera activa Ahora Hay una serie de niveles Semánticos aquí Porque hay relatos Dentro de los relatos Narraciones Dentro de los relatos Que vuelven un poco Confuso esto Pero No nos interesa Ahorita clavarnos En el tema De la narración Vamos a clavarnos En el asunto Del relato Que es hasta donde Llegamos nosotros No a la parte activa Antes de avanzar Valdría la pena Considerar este asunto Historia y fábula Genet no hace una diferencia Entre la historia Y la fábula Nosotros si la vamos a hacer Ahorita lo vamos a ver En el cuadro Y vamos a ver Por qué no lo hace Genet Bueno De entrada A fin de cuentas La fábula Es el resultado De darle Una organización A toda esta información De la historia Recuerdan que Cuando ya hablamos En algún momento De la fábula Nos referíamos A una forma Muy clara Muy estructurada De la información De cómo De cómo se presenta Esta información De qué orden Tiene natural Es decir Mientras la fábula Ya está claramente En el terreno Del discurso La historia No necesariamente Lo está Pongamos un ejemplo Hay un accidente De carro Y yo te narro Todo lo que pasó En este accidente De auto Toda la información En desorden De lo que pasó En la historia En más El hecho mismo Antes del discurso Puede considerarse La historia En el momento En el que yo la enuncio Comienza a ser fábula Y por lo tanto La fábula Comienza a ser discurso Genet dice No Tal vez Vamos a llamar Historia A un primer acto De enunciación Que no tiene Mucho orden Necesariamente Y a todo el recorrido Que va de la historia A la fábula Ahorita lo vamos a ver Entonces ahora sí Vamos a corregir Un poquito El asunto de Genet No lo vamos a corregir Vamos a puntualizar Algunas cosas Que a él en ese momento No le interesaban Y en vez de hablar De los tres relatos De Genet Vamos a hablar De cuatro En un primer término La historia Que es toda la información En desorden Entre la historia Y el relato Vamos a hablar De la fábula Que ya es una organización De la información De la historia Y ahora sí Hablamos del relato En sí El cómo se cuenta La historia El objeto Y de la narración La forma activa Entonces ya tenemos La base de nuestro cuadrito En la primera columna Donde tenemos En primer orden La historia Después la fábula Luego el relato Y luego la narración Es importante el orden Porque aunque Genet Lo único que quiere hacer Es una caracterización Del relato Nosotros lo que vamos a hacer Es agarrar esta caracterización Como estadio del relato ¿Por qué? Porque con esto vamos a Además de explicar Muchos temas Vamos a poder armar Algunas herramientas De construcción Piensen por ejemplo Si están haciendo Un texto Una obra O lo que quieran Con una base documental Comienzan con toda la información En desorden De la historia Después la organizan En fábulas Luego buscan Una manera De contarla Que sería el relato Y una manera Después de que va En la que vas a presentar En la que vas a tener Contacto directo De manera activa Con el público Que es la narración En una segunda columna Repetimos Y aquí está el problema De este cuadrito Que ahorita vamos a Explicar Cómo lo corregimos Y porque volvemos a Genet Estaría en la fábula Y la trama La segunda columna Se refiere A la forma De la primera columna Es decir La trama Es la forma Del relato Y aquí sería La fábula La forma De la fábula Esto es algo Muy curioso Pero después van a ver Por qué Porque tiene diferentes Niveles de organización La fábula Si la fábula Y la trama Se expresan De manera organizada Verbal En orden Es lo que llamamos A la fábula Argumento Y a la expresión De la trama La llamamos La escaleta En la última columna Las unidades Cada pedacito En el que expresamos Estas dos categorías Centrales Fábula Y trama Tenemos Como unidad De la fábula La situación Y como unidad De la trama La secuencia Y aquí Recuerden Que la palabra Secuencia Se utiliza En diferentes órdenes Para muchas cosas Algunas más precisas Que otras Pero en general La unidad De expresión De la forma Del relato De la trama Es la secuencia Igual Podríamos expresar Este cuadro De esta manera Donde la segunda Columna Siendo forma De organización Sería entonces La fábula Como forma De organización De la historia En este caso Consideraremos Que la historia Ya es un acto Discursivo No Este es un asunto Técnico Nos apuren mucho Por eso Apúrense más bien Por entender Que estamos haciendo aquí Ahora ¿Para qué nos sirve esto? De entrada Cuando hacemos Esta organización Esta separación Empiezan a aparecer Cosas interesantes Por ejemplo El concepto De tiempo En el relato En cada una De estas categorías El concepto De tiempo Es muy diferente En la historia Estamos hablando De una forma Muy desorganizada Del tiempo El tiempo No tiene forma Como tal Es el transcurrir Continuo de la vida Pero como tenemos La información En desorden No hay una idea Clara de tiempo Así Podríamos decir En Edipo Todos y cada uno De los segundos De la vida de Edipo Su duración Acaso de 60 años De la vida Que habrá vivido Este señor Edipo Pero también En otro caso Si lo tomamos Como ente discursivo Es todo lo que sabemos En desorden De la vida de Edipo En el siguiente capítulo Vamos a partir De un ejemplo así Para hablar de obras Cómo construir obras Sobre todo Cuando parten De una base documental En un segundo nivel Ya tenemos Otro día del tiempo La fábula Ya organiza La información Y la organiza De una manera No arbitraria La fábula La organiza Selecciona La información Y la pone En una línea De tiempo Muy clara Tiene sus limitaciones ¿Por qué? Porque siendo Una línea de tiempo No construida Sino la misma línea De tiempo De la vida No podemos manipularla Es decir Como ya lo vimos En otros programas La fábula No importa No importa Qué narro primero Y qué después Lo que me importa Es qué pasó primero Y qué pasó después Punto Eso es lo que lo ordena No importa el orden En que la diga Es la información Como pasó En una línea De tiempo Similar a la de la vida Pero muy muy ordenadita Y así La fábula En su manera Más construida En el caso de Edipo Narra toda la línea De vida de Edipo A partir De momentos Muy específicos Si bien La duración Entonces Serán los 60 años De esta fábula Los 60 años Que haya vivido Edipo Y tal vez más Porque la fábula Puede rebasar Incluso los límites De la vida En su forma Más organizada Y incluye además De una idea De tiempo Organizada Una selección Entonces Narramos A partir de ciertos Hechos seleccionados Acomodados En una línea De tiempo Toda la vida De Edipo En tercer lugar Tenemos el relato En el relato El tiempo Ya toma otra forma Ya no importa Qué paso primero O qué después Lo que importa En el relato El tiempo En el relato Es qué cuento primero Y qué cuento después Qué frase digo primero Qué frase digo después Y a su vez Lo que dicen Estas frases En resumen El tiempo Lo define En el relato Qué cuento primero Qué cuento después Y por eso ahí A veces Yo podría contar La misma fábula De diferentes maneras Podría contarla A lo mejor La vida de Edipo Empezando El día Que cayó De ser Tirano de Tebas Bueno no podría Eso es lo que hizo Precisamente Sofocles Sofocles Para contarnos Toda la vida De Edipo Recurre A contárnosla Desde un día En particular Bueno Casi toda la vida De Edipo Porque ahí es Hasta ese momento Recurre Al día En que Edipo Deja de ser Rey de Tebas El tiempo En la narración Aunque ya dijimos Que nos vamos a llegar Aquí Al análisis De la narración De lo performático Que es todo un tema Que rebasa mucho Lo que nos interesa En este momento A nosotros Es el tiempo Del espectador Así Mientras Vamos a ver La fábula Narra Una selección De hechos De 60 años De la vida De Edipo El relato En un lapso De aproximadamente Una hora Me cuenta Un día De la vida De Edipo Y a partir De ese día Toda su vida Fíjense como El relato No solo No solo ya Ordena y reacomoda El tiempo Sino que además Lo forma en capas Forma una serie Forma una serie De niveles de tiempo Mientras está contándome De manera activa Ese día En la vida De Edipo Me va contando Todo lo que pasó Durante toda su vida En la narración El tiempo Muy claro Es tal cual La hora Que tengo yo Frente al espectador Para contarle La vida De Edipo Así Entonces Digámoslo De alguna manera La línea La línea de tiempo Completa Es decir De dónde empieza Dónde acaba La narración Del relato De la fábula De la historia Van cambiando La línea de tiempo De la narración Pues es la del reloj No Es una hora La línea La línea de tiempo Del relato Durará un día En este caso En el de Edipo La línea de tiempo De la fábula Durará unos Sesenta Cincuenta y tantos años Los que tenía Más o menos Edipo Hasta el momento De esta obra En particular Y la línea De la historia No tiene línea Como tal Es en general Toda la información En desorden Ah y esto De la historia De la fábula Esto es un tema Porque es como La física cuántica Lo que pasa Es que decimos Que la historia Es o no es Antes del acto Discursivo Pero la realidad Es que es muy curioso Porque la historia El hecho en sí En el momento En que lo tocamos Comienza a ser fábula A lo mejor Una fábula desorganizada Pero ya tiene Una idea de orden Es decir En el momento En que vuelvo El hecho palabras En que lo toco Comienza a ser fábula Con diferentes niveles Que vamos a ver Más adelante Aunque la fábula No en trama Y esto lo veremos después Uno de los principales errores Es querer manipular La información Como hacemos en la trama Cuando estamos construyendo Una fábula La fábula Solo ordena la historia Aún así Hay diferentes niveles De organización De la historia En la fábula A esto le dedicaremos Todo el capítulo Completo que viene Ahora basta Nada más listarlos Y explicar De qué se trata Esto en general ¿Por qué nos interesa Este asunto De los grados De organización De la fábula? Porque como ya vimos En el cuadrito anterior Lo vamos a utilizar Para procesos De creación Para procesos De construcción De textos Y necesitamos abrir No solo Este asunto De la historia Y la fábula En dos Sino que lo abrimos En medio de ellos En diferentes grados De organización Esto lo veremos Con calma En el siguiente capítulo Ahorita vamos Explicándolo rápido En primer lugar Agarramos toda la información Que tenemos Ya se ha imaginado Fuentes documentales En una línea de vida O líneas de vidas Esto le interesa Esto le interesa Mucho a Aristóteles En algún momento De la poética Es algo que comenta Con cierta indignación Que dice Que varios autores Han fracasado Queriendo contar La vida de Heracles En sus tragedias Porque no escogieron Una sola línea de vida Sino que se fueron Queriendo contar todo Aquí lo que hacemos Entonces La información bruta Desorganizada De la historia Lo primero que hacemos Es organizarla En líneas de tiempo ¿Por qué decimos Líneas de tiempo? Porque suceden Varias cosas a la vez En diferentes temas Eso lo veremos Con calma Pero básicamente Lo organizamos La información En una línea de tiempo De que sucedió Primero Que sucedió después ¿No? Después A esta información Le vamos a dar Una manipuladita Mediante ciertas herramientas Que son Algunas herramientas Tal cual retóricas Pero Que nos van a ayudar A dar una sensación De causalidad A esta línea de vida Es decir No solo pasó esto antes Y pasó esto después Sino que además Por ciertos detalles Lo que pasó después Fue provocado Por algo que pasó antes Este es uno de los principios Del relato En la causalidad Y aquí ya lo empezamos A armar Y lo vamos robusteciendo Con estas herramientas Que vamos a ver Y en último lugar Escogemos los momentos De esta línea causal Los momentos En que el ser En este caso Vamos a llamarlo Personaje Para no meternos En problemas Pero ya Si tienen dudas Hay otros programas Donde hemos visto Las diferencias Vamos a separar Momentos en los que El ser Está cambiando En que está pasando De ser una cosa A ser otra Y eso ya será La forma más estructurada De la fábula Y ahora si con esto Ya podré Iniciar mi relato Me van a decir Oye no te entendí Ni madres ahorita Tienen toda la razón Porque la idea Es que va en el siguiente capítulo Que le vamos a dedicar Mucho rato A como estructuramos A partir de la historia Y hasta la fábula Toda la información Ay antes de irnos En este programa Y para los que llegaron Hasta aquí Bueno Por una Por un lado Primero darles las gracias Por volver al rinconcito Por esperarnos Estos dos meses Que tuvimos de vacaciones Y por entrar A la segunda temporada Realmente Es algo que nos gusta Mucho hacer Pero por otro lado También No les quiero mentir Y es algo Por lo que estoy hablando Ahorita Es que estoy cansado Estoy cansado De la primera temporada De estar queriendo Llamar la atención De los espectadores De esta gente Que quiere aprender A escribir teatro De llamar tu atención Si estás aquí Es porque lo logré Pero también Cansa querer estar Todo el tiempo Llamando la atención Para algo que para mí Es importante Y que creo que Debería ser importante Para los que escuchan Este programa El Porque este no es un programa Como los youtubers Que se avientan Encuerados por un tobogán Y quieren tener Millones de visitas Este es un programa Que está muy dirigido Este es mi clase Y es una clase De algo que considero Importante Y si no lo consideras Importante Pues tal vez Debería dedicarte A otra cosa Porque yo al menos A esto le he dedicado Mi vida Y supongo yo Que al menos Por lo que sé De muchos de mis alumnos Que es a lo que quieren Dedicarle la vida Pero Pero acaba siendo cansado Vamos A mí me encanta Dar clases Lo que Lo que cansa Es hacer este papel De mercachifle De estar gritando Y dando regalazos Y estas babosadas Para llamar la atención De algo Que debería ser Interesante en sí Si realmente Te quieres dedicar A esto Entonces tal vez Esta temporada Le resulte un poquito Más pesadona Porque vamos A gritar menos Y vamos a esforzarnos Más En estructurar Las ideas En tratar De irlas Dejando claritas Para que puedan Avanzar en su proceso Es algo Que tiene que decir Van a ver Esta diferencia Pero Creo que va a ser Creo que Vamos a tratar De enfocarnos Más En la sustancia Que en el Que en el relajo Este De las redes sociales Y el YouTube Y esta cosa Que realmente Es la cosa más frívola Del mundo Pero estamos En un medio frívolo Tratando algo Que consideramos Que es realmente Importante Nos vemos En el siguiente programa Les agradezco mucho Ya saben Denle like Si les gustó Suscríbanse Si no se han suscrito Todas están babosadas De las que hablaba Háganlo por favor Eso lo seguimos necesitando Nos vemos La próxima semana Este fue el rinconcito Haciéndole al teatro Con Legón Háganlo por favor Háganlo por favor Háganlo por favor